Cosas curiosas que no sabías Este es el lugar de Estados Unidos con el nombre más largo, así es como se pronuncia Se encuentra en el estado de Massachusetts y cuando necesitan ponerlo en carteles más angostos su nombre es reemplazado por Webster Lake Aunque parece una criatura ficticia, lo que estás viendo en pantalla es un zorro ártico Tiene este aspecto debido a que está cambiando su abrigo de invierno por el de verano Esta débil marca sobre este fragmento de cerámica de arcilla es una de las huellas dactilares humanas más antiguas Fue hallada en un sitio arqueológico al norte de Kuwait, tiene aproximadamente 7300 años y se remonta a la Edad de Piedra Si aún no tienes muy claro cuál es la diferencia entre un caimán y un cocodrilo aquí te dejamos una imagen que resolverá tus dudas El del hocico más ancho es el caimán y el más angosto el del cocodrilo Esta es una fuente de vórtice El agua se bombea hacia el cilindro desde la parte inferior en una tangente haciendo girar el agua en una especie de torbellino El punto clave es que el agua se bombea más rápido de lo que sale creando un vórtice estable En matemáticas, física, óptica y artes gráficas un patrón de moiré es un patrón de interferencia que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas ya sean rectas o curvas, con un cierto ángulo o cuando tienen tamaños ligeramente diferentes Su efecto es hipnotizante Hemos visto videos de cómo los pulpos utilizan conchas o piedras para camuflarse de los depredadores y esta especie en particular no tiene un gran camuflaje pero vaya que es bueno desapareciendo en la arena Vestidos como los milenarios guerreros samurai un grupo de artistas japoneses desenvainas usables para recoger desperdicios en las vías públicas e inspirar a los capitalinos a unirse a la batalla contra la basura En la década de los 70, Jerry Lawson inventó los primeros cartuchos de videojuegos Antes de esto, los videojuegos se almacenaban al interior de las consolas por lo que solo podías jugar los juegos que venían en su memoria interna Su invento revolucionó la industria para siempre El 14 de marzo de 1995, un número récord espacial fue roto La mayor cantidad de personas en el espacio al mismo tiempo 13 astronautas Cuando un terremoto de magnitud 6.8 azotó Seattle en el 2001 el dueño de la tienda Jason Ward descubrió que el terremoto había formado este curioso patrón sobre la arena de un péndulo de decoración Esta es la vista desde un edificio cercano de las islas artificiales de Dubai, Palm Islands Esta Game Boy perteneció a un soldado americano que participó en la guerra del Golfo entre 1990 y 1991 Como puedes ver, resultó dañado después de un enfrentamiento Sin embargo, 25 años después de este acontecimiento, la consola funciona perfectamente Lástima que ya no los hacen como antes Te preguntarás, ¿qué es esto que estás viendo? Se trata de un par de cerebros Como puedes ver, tienen algunas diferencias El de arriba perteneció a una persona saludable Mientras el de abajo, a un jugador de fútbol americano Al parecer, tantos golpes sí tienen una repercusión En 1991, un paisajista escocés recreó el cuadro Girasoles de Van Gogh sobre un campo de maíz utilizando 250.000 plantas y flores Tardaron 10 días en terminarlo Bobby Fischer fue un prodigio del ajedrez con una vida complicada que terminó en locura Su historia inspiró a la popular miniserie de Netflix Gambito de Dama Aquí lo puedes ver enfrentando a 50 personas cuando apenas era un niño En esta particular exhibición simultánea, ganó 47 de los partidos, empató 2 y perdió 1 Liuba es un mamut lanudo de un mes que murió hace casi 42.000 años Fue encontrada en Siberia con la piel y los órganos aún intactos Incluso tenía leche materna en el estómago Ella es el mamut más completo jamás descubierto Esta es la escultura de madera más antigua conocida del mundo El Shiger Idol Fue fabricada en el periodo mesolítico, poco después del final de la última edad de hielo La madera en la que fue tallada tiene aproximadamente 12.000 años de antigüedad Algunas especies de arañas como la ciclosa guinaga Usan el color de su cuerpo y las decoraciones de su telaraña Para hacerse pasar por excremento de pájaros Usan este disfraz para evitar ser devoradas por avispas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!